Ahora vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver que no más. Están mansas las abejas. No están enojadas. Estamos con Sergio Gamboa, un avicultor que nos ha dado la oportunidad de poder conocer las colmenas de cerca. Y lo primero que nos ha recomendado es ubicarse los trajes oportunos para entrar a las colmenas. Bueno, primero tener el deseo de ir, no tener miedo. También son como los perritos, si tienes miedo ellas van a atacar. Entonces es mejor estar relajado, entrar. Vamos a entrar cuidadosamente ya que con ustedes nunca hemos hecho esto. Pero yo les voy a dar las técnicas para poder entrar, poder ver. Y en lo posible vamos a ver una colmena que ya está en cosecha. Todos los apicultores tenemos los trajes blancos. La abeja no ataca al traje blanco. Vamos a tener trajes blancos, guantes, la mascarilla y nada más. Y la gana de entrar a ver las abejas. Algo decías que no tiene que tener alergia. Ah, sí. Sí, sí. Es una cosa muy importante para quienes quieren visitar las colmenas. Entonces la persona no tiene que ser alérgica a penicilina, por ejemplo. Porque si una abeja le pica y si es alérgica, tenemos que salir al hospital inmediatamente. Estamos entonces en la preparación para antes de ingresar a las colmenas. Hemos visto y hemos recibido las indicaciones por parte de Sergio, quien es del avicultor. Nuestro compañero de Pastaza TV, que nos acompaña también a esta bonita aventura. Porque todo es una aventura en la vida, todo es una aventura. Así que amigos y amigas, hay que vivir esta aventura que papá Dios nos ha regalado. Bueno, estamos ubicándonos del equipo de protección, como nos dijo el propietario. Quien sabe del tema y pues ya más adelante veremos qué es lo que pasa. A ver si es que nos pican o no las abejitas. Bueno, está en la colocación, ya vienen los guantes y lo propio voy a hacer yo. Así que pilas amigos, ya les vamos a ir contando esta experiencia bonita de poder entrar a una colmena de abejas. Yo no la he hecho, es la primera vez. Primera vez es la tuya, Gabriel. Sí, también, aunque bueno, siempre estamos atentos y listos para entrar a cualquier actividad. Ya saben, ahí arriesgados y listos. Como todo un buen comunicador. Ahí estamos. Bueno, entonces ahí vamos a alistarnos igual. Y acompáñenos que les vamos a ir contando. Este es el inicio para ingresar. El humo, dicen los técnicos que las abejas piensan que hay un incendio y las abejitas se toman la miel, como vas a poder ver hoy. La abejita se llena su bodega de miel y no puede volar y no se pone agresiva y se queda quieta. Entonces, esa es la idea y podemos trabajar fácilmente. La abeja se hace un lado, no está agresiva y nosotros podemos ahí tratar de trabajar sin ningún problema. Es lo que va a pasar. Las técnicas, las técnicas, ahí están. No solamente tengo las apis melíferas, también tengo las meliponas y la angelito. Esta es una caja, quizá hoy un trasiego. Pero esa no pica, esta abeja no pica. Le puedo coger con la mano esta abeja, es la melipona. Es una abejita que no es agresiva, no pica esta abejita. Mira, esa no pica. Pero la otra abeja tú no puedes coger hacer eso. Ahora vamos a llegar a la caja de ellas. Las abejas tienen nombres. Esta es la melipona. Una que se va a acuerdos. Sí, es la melipona. Acá tenemos otra colmena. Esta abeja es la angelito. El nombre científico es la letragonista angustula. Pero no salen las mancitas. No salen ellas, no salen, son mancitas. Como puedes ver, aquí está el colmenar un poco. Tenemos varias colmenas aquí. Son todas iguales, las mismas características, el mismo tipo de abeja. Lo que comúnmente llaman aquí en el medio nuestro es la abeja asesina. Pero en realidad puede ser que te ataque y te puede matar. Pero están controladas y siempre entramos protegidos. ¿Cómo las controlas? Con el humo. Con el humo les controlamos. Porque si vamos a una colmena a toparles, ellas van a ser enojadas y nos van a atacar. Pero si es que vamos cuidadosamente, paso por paso y damos los pasos necesarios, hace que la abeja se ponga más tranquila y no pueda atacar. Vamos a abrir esta colmena. Empezamos dando humo en la piquera. La piquera es la entrada, se llama piquera. Aquí está. Siempre trabajamos de lado, ¿no? De un costado. Nunca de frente. Le dejamos un momento y vamos a seguir dando un poquito más humo hasta que se pongan tranquilas y procedemos luego a abrir la caja. El tiempo es bueno. Hay bastante calor y hace que la abeja no esté el 100% de abeja dentro de la caja. El 50% está en el campo. Ya, estamos abriendo la caja, la tapa. Vamos a ponerle un poco de humo. Y a esperar un momento. Ahora vamos a ver qué pasa aquí. Acércate nomás. Acércate nomás. Ya. Están mansas las abejas. No están enojadas. Y obviamente parece que hay miel en esta caja. Ese ruido que hacen, como que quieren topar, es que se ponen un poquito agresivas. Mira cómo está ahí dentro de la miel. Quiero sacar un marco para que veas. Y obviamente creo que vamos a ir llevando esta caja. Ya. Ahora va con esto. Exacto. Sí. Ya. Con eso saca despacio. Coge duro. Coge duro. Y alza para arriba. Suave, suave. Eso es un poquito pesado, ¿no? Alzamos para arriba. Un poco. Ya. Ahí está la miel que pinta. Claro. Está llenito de miel. Mira, todo esto es miel. Mira. Mira. Puedes ver esto. Ahí está la miel. Estos son unos marcos que ya saqué la miel de estos marcos. Vamos a poner los repuestos. Y nos llevamos de esos. Todas las cajas. Vamos a cosechar. Sí, vamos a llevarnos esta colmena. Si el tiempo ayuda, va a volver nuevamente a llenar. la colmena otra vez en un mes si Dios permite, si el tiempo ayuda y si hay flor en el campo ahora procedemos a tapar, ¿verdad? es un zanganese ¿y por qué le conoces? porque sí, es más grande ese es el que le va buscando a la reina sí, él es el macho de la reina hemos salido del lugar ¿y ahora qué continúa a hacer? ya listo, hemos sacado la miel ahora el proceso de sacar de los marcos luego la cernida y la etiquetada y la envasada y a la mesa del consumidor bueno, vamos llevando miel Sergio, más o menos aproximadamente unos 10 litros, ¿no? sí, unos 10 litros aproximadamente ¿qué tal te pareció la experiencia? en realidad es un trabajo bastante ardo bastante largo y difícil el que hemos podido apreciar llevamos ya casi una hora y media en cosechar prácticamente uno de los panales y pues vemos que no es un trabajo nada sencillo, ¿no? hemos estado entre tres personas y pues realmente es un trabajo bastante duro, complicado pero una experiencia maravillosa que vale la pena compartir que vale la pena disfrutar tengo una botella de lo que ya está lista para la venta ya pueden hacer los pedidos ahí está un teléfono también 100% gratis 100% natural sabes que aquí no tenemos las naranjas, los limones que fumigan no tenemos los aguacates y todas esas frutas que produce a base de químicos sí entonces aquí gracias a Dios no tenemos nada es una miel netamente orgánica pura, natural 100% garantizado yo la he consumido es una miel netamente pura y ahora entiendo el por qué no así que felicitaciones al emprendimiento Gamboa Montero productores de miel de abeja acá en la provincia de Pastaza Gamboa Montero